Amigos y amigas de la IPCA Nacional, soy Francisco Moreno, Subsecretario de Hacienda y tengo una muy buena noticia para ustedes. Desde mañana sábado, los distintos hipódromos de nuestro país van a poder realizar sus carreras, obviamente que sin público, para efectos de que se pueda reactivar la actividad IPCA en nuestro país. Llevamos mucho tiempo en un trabajo conjunto con el Consejo Superior de la IPCA Nacional que depende justamente del Ministerio de Hacienda desde el año 1943 de modo tal de seguir rigurosamente todas las instrucciones sanitarias. Los Ministerios de Salud, del Interior, de Economía y de Hacienda nos han apoyado también a generar protocolos con los cuales poder volver a trabajar y retornar a nuestras actividades en forma responsable y segura. Así que es una muy buena noticia para la IPCA Nacional y a partir de mañana van a volver las carreras en los distintos hipódromos de nuestro país. Mucha suerte.